Continuamos con el tema de proteínas y vamos a ver ahora, como quedamos en el video anterior, los niveles estructurales de las proteínas. Lo primero en esta parte es reconocer todas las estructuras que pueden formar las proteínas, para las cuales vamos a ir detallando cada una de ellas. Vamos a recordar primero que una proteína es un polímero de aminoácidos o una cadena de aminoácidos, pero que tiene que tener de 50 aminoácidos en adelante. Si yo tengo menos de 50 aminoácidos en esa cadena, no se denomina proteína, sino que es un péptido. La primera estructura que vamos a ver es la estructura primaria de una proteína. ¿De qué habla la estructura primaria? La estructura primaria lo que me indica es la secuencia de aminoácidos que forma esa proteína. O sea, como vemos acá, dice, por ejemplo, la hormona que estimula la tiroides para que genere tirocina es un tripeptido. O sea, tripeptido. Va a tener 3 aminoácidos, por eso se llama tripeptido, porque son menos de 50 aminoácidos, con una secuencia de aminoácidos de... Si, y vemos acá cuáles son los aminoácidos que las forman. Si. Glutamina, histidina y prolina. Y acá tenemos, fíjense, la glutamina. Hasta acá, siempre en la unión entre un carbono y un nitrógeno. Si, sería un enlace... Toda esta parte sería un enlace peptídico. Y lo que me indica que hasta este carbono es este aminoácido y desde este nitrógeno hasta el próximo carbono es el... Cuyo carbono tenga un enlace carbonilo, un doble enlace carbono-oxígeno. Hasta ahí sería el próximo aminoácido y desde este nitrógeno que tiene un hidrógeno hasta el próximo carbono que tiene el grupo carbonilo sería el otro aminoácido. Entonces acá tenemos glutamina, histidina y prolina. Si, eso sería la secuencia de este péptido, este tripeptido. Si, que no es otra cosa que una hormona, si, que como dice ahí estimula a la tiroides para que genere tiroxina. Si, entonces esta secuencia, glutamina, histidina y prolina, si, sería la estructura primaria de ese péptido o de esa proteína, si fuera una proteína. Si, por ejemplo, miren, a pesar de que otras secuencias de aminoácidos serían posibles, ¿cómo? O sea, los mismos, pero escrito en otro orden, histidina, prolina, glutamina o prolina, histidina, glutamina, estas no presentan ninguna actividad hormonal. Si, como se ve, la función biológica de los péptidos y las proteínas depende de su secuencia de aminoácidos. O sea, poniendo tres aminoácidos, la glutamina, histidina y prolina en esta secuencia, primero la glutamina, después la histidina y después la prolina, esto es un péptido que hace que se genere más tiroxina por la tiroides. Si yo pongo estos tres mismos aminoácidos en otro orden, ya no tiene la misma función, ¿sí? Por lo tanto, por eso es tan importante la secuencia de aminoácidos que forma una proteína o un péptido. Y a esa secuencia se la denomina, como decíamos antes, estructura primaria. Fíjense acá, dice, la primera proteína cuya estructura primaria se determinó fue la insulina, que es la hormona que regula el nivel de glucosa en la sangre. Cuando hay problemas con los niveles de insulina, una persona puede llegar a tener diabetes, ¿sí? La enfermedad conocida como diabetes. En la estructura primaria de la insulina humana hay dos cadenas polipeptídicas, ¿sí? Porque, acuérdense que si son peptídicas no llegan a 50 aminoácidos. La cadena A contiene 21 aminoácidos y la cadena B que contiene 30. Las dos cadenas polipeptídicas se mantienen unidas mediante los puentes disulfuro. Acuérdense que hay aminoácidos que tienen azufre, ¿sí? Y entonces cuando el azufre de algún aminoácido se enfrenta con otro de otro aminoácido, suele generar unos enlaces que se llaman puentes disulfuro, que se establecen entre las cadenas laterales de las unidades de cisteína. Ahí tenemos el aminoácido que tiene azufre presentes en ambas cadenas. Y acá tenemos el esquema de cómo sería la cadena A de 21 aminoácidos y la B de 30. Fíjense, la cadena A, y acá tenemos la secuencia, o sea, la estructura primaria, y acá tenemos la secuencia o estructura primaria de la cadena B. Siempre que aparecen cisteínas enfrentadas se va a formar la unión disulfuro, que esto le va a dar determinadas características a ese peptido. Cuando hablamos de la estructura secundaria, ¿qué es la estructura secundaria? Acá, digamos, ya empieza a verse cómo se unen, digamos, las cadenas entre sí y ya empezamos a ver qué estructura va a tener la proteína, pero a nivel espacial, o sea, en tres dimensiones. Fíjense, la estructura secundaria de una proteína es el tipo de estructura que se origina cuando los aminoácidos que la forman se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno o con otra cadena polipeptídica, o sea, que una proteína no va a ser lineal. Si hay aminoácidos que tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno entre ellos, entre la misma cadena peptídica, esa cadena se va a empezar a enrollar sobre sí mismo, por ejemplo, y le va a dar una determinada conformación espacial. Como dice acá, hay tres tipos de estructura secundaria. Generalmente son dos las que más se estudian en la bibliografía, en este caso mencionamos tres, pero suelen ser la alfa hélice y la hoja plegada beta. Y acá tenemos la triple hélice, que ya también vamos a ver, pero generalmente la bibliografía habla de estos dos. ¿Qué es la alfa hélice? O hélice alfa, ahí tenemos la letra griega alfa. Esta estructura secundaria dice que se establecen enlaces puente de hidrógeno entre los grupos amina y los átomos de oxígeno de los grupos carbonilo de aminoácidos bastante alejados entre sí en la cadena. Esto no invierte la cadena lateral R, ya vamos a ver qué significa, fíjense, mire. Se empiezan a formar puentes de hidrógeno, entre el nitrógeno, este es el carbonilo de un ácido con el nitrógeno de otro, y empieza a enrollarse. Lo que va a producir esto es que la proteína o el péptido se empiece a enrollar como una especie de resorte. Y acá tenemos las uniones estas que yo les decía, el oxígeno del carbonilo alejado con el hidrógeno de un grupo amino que estaba por ahí. Entonces esas tensiones, esos puentes de hidrógeno, hace que esto se vaya enrollando como si fuera la baranda de una escalera en caracol. Y esto también asemeja a lo que sería la forma, digamos, alfa hélice del ADN, que se lo relaciona bastante, sino que en el ADN tenemos una doble alfa hélice. Es como que en paralelo van dos de estas estructuras, ¿sí? Es una doble alfa hélice, acá es una sola, ¿sí? Pero bueno, esto sería la alfa hélice. El enrociamiento sobre sí misma, producto de estos puentes de hidrógeno internos, que le da esta forma, ¿sí? Como una forma de resorte. Eso sería la estructura alfa hélice. La beta, la hoja beta plegada, también se da a nivel espacial, pero lo que sucedería acá es que las cadenas no se empiezan a enrollar sobre sí mismas, sino que también se dan puentes de hidrógeno internos, sino que las cadenas polipeptídicas se van poniendo paralelas. Esto lo que va a hacer es que la estructura sea como una hoja de cuaderno o de carpeta hecha como un acordeón, ¿sí? Eso sería la beta, la lámina plegada beta. Porque acá, en realidad, hay puentes de hidrógeno, pero paralelos entre cada una de las cadenas. Y la hélice triple, que es similar a una trenza, fíjense, la fuerte estructura del colágeno es el resultado entrelazado de tres polipeptidos, que forman una hélice triple, similar a una trenza. ¿Sí? Y vamos a ver cómo sería. Acá tenemos, fíjense, tres cadenas, no sería, ¿sí? A eso se lo llama, ¿sí? Triple, eh, perdón, me pasé de hoja, a esto lo llamaríamos triple, hélice triple, ¿sí? Vieron que yo les decía que en el ADN era una doble alfa hélice, acá es una triple, ¿sí? Ahí tenemos el esquema, ¿sí? De, porque se lo llama triple hélice. Cuando hablamos de las estructuras terciarias, que es otra de las estructuras, ya vimos primaria, secundaria, ahora vamos a ver terciaria, las estructuras terciarias, dice, las proteínas se originan por la atracción y repulsión que establecen entre los grupos de las cadenas laterales de los aminoácidos. Al producirse interacción entre diferentes zonas de la cadena polipeptídica, ¿sí? Interacciones significa atracciones, repulsiones, algunos fragmentos de las mismas cadenas se retuercen y se pliegan, de modo que la proteína adquiere una estructura tridimensional característica. La estructura terciaria de las proteínas se establece, pues, por interacción entre las cadenas laterales de los aminoácidos de una zona determinada de la cadena polipeptídica con la de los aminoácidos de otras regiones proteicas. Acá vamos a ver, fíjense, las interacciones que son responsables de la estructura terciaria. Interacciones hidrofóbicas o hidrófobas serían atracción entre grupos no polares, interacciones hidrófilas, acuérdense que eran hidrofóbicas y hidrofílicas, que no le gustaba o le gustaba el agua particularmente, atracción entre grupos polares o ionizados y el agua en la superficie de la estructura terciaria, puentes salinos, interacciones iónicas entre aminoácidos ácidos y iónicos básicos. Enlace de hidrógeno, o sea, puente hidrógeno, puentes disulfuro, todas estas interacciones hacen que la alfa hélice o la lámina plegada beta no queden con una conformación tan limpia, si se quiere decir de una manera, sino que a la vez las fuerzas que hay internas de la molécula hacen que tanto un alfa hélice o una lámina plegada beta se empiecen a retorcer sobre sí mismas, generando lo que se llama la estructura terciaria. Acá tenemos una estructura terciaria. Esto es un, viene una alfa hélice, fíjense, sigue de una determinada forma, se empieza a enrollar y existen dos tipos de estructuras terciarias. las estructuras terciarias que existen son las globulares y las fibrosas. O sea, por acá en el apunte no lo señala, pero los dos tipos de estructura terciaria debido a todas estas interacciones son de dos tipos. Estructuras globulares y estructuras fibrosas. Globulares se forma como, para que se lo imaginen ustedes, como un ovillo de lana, ¿sí? Eso sería, el hilo de lana sería la estructura secundaria, ¿sí? que se va enrollando sobre sí misma y forma como una especie de ovillo. ¿sí? Y la fibrosa es cuando ese enrollamiento es alargado, ¿sí? Acá no tengo ningún esquema para mostrarle, pero imagínense que tengo un hilo y los voy poniendo paralelos, tengo un hilo de tres metros y voy tomando de a treinta centímetros y los pongo paralelos uno al lado del otro y hago como una especie de soga, ¿sí? que está todo enrollado entre sí pero a la vez es alargada. Bueno, eso se llama estructura terciaria fibrosa. Bueno, vuelvo a explicar el apunte acá sobre las tipos de interacciones y acá vamos a ver la clasificación de las proteínas, ¿sí? ¿qué son las proteínas? Acuérdense, polipéptidos biológicamente activos, o sea que una proteína está formada por cadenas de aminoácidos, recuérdense que si de esa cadena no llegaba a 50 aminoácidos se llama péptido, si supera los 50 aminoácidos se llama proteínas, ¿sí? y las uniones que unen esos aminoácidos se llaman uniones peptídicas, y acá tenemos algunas funciones que es importante que es importante recordar siempre se toma mucho hincapié en este tipo de partes del apunte que son las funciones biológicas de las proteínas. Primero, las proteínas pueden formar estructuras, que es lo muy bien. Gracias por ver el video